Posibilidad de tsunami para Cuba, Honduras, México, las Islas Caimán, Jamaica, Belice y también las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Las olas podrían llegar a alcanzar una altura de entre 0,3 y 1 metro de altitud. Un fuerte terremoto de magnitud 76 sacudió el área del Caribe, entre Honduras y Cuba, y provocó una alerta por tsunami que podría afectar a México, Puerto Rico y otros territorios, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. De acuerdo con el centro estadounidense, el temblor tuvo lugar sobre las 0300 GMT del miércoles y su origen se situó a 44 kilómetros al este del archipiélago de las Islas del Cisne, que pertenecen a Honduras y se sitúan en el noroeste del Mar Caribe. Las autoridades locales activaron por 12 horas la alerta de tsunami en los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía. Mientras, el centro de alerta de tsunamis del Pacífico dijo que es posible que se registren olas peligrosas de tsunami en las costas situadas a menos de 1.000 kilómetros del epicentro. El temblor, que tuvo 10 kilómetros de profundidad, se produjo en el mar, entre la isla de Cuba y las costas de Honduras y Belice, según muestran los mapas del Servicio Geológico de Estados Unidos. Sucedió a unos 66 kilómetros de la isla del Cisne, es alejado del territorio hondureño, pero se sintió en Gracias a Dios, Colón, Olancho y sectores alejados como Cedeño y el Distrito Central, regiones en el Caribe, Oriente, Centro y Sur del país, dijo el titular de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, de Honduras, Lisandro Rosales. Según detalló el centro, el epicentro se situó a 201,9 kilómetros de la localidad hondureña de Barra Patuca, de 2.758 habitantes, y a 245,2 kilómetros del municipio de Puerto Lempira, Honduras, que reúne a 4.856 personas, así como a 303,1 kilómetros de Georgetown, en las Islas Caimán. Aparentemente el epicentro del terremoto está alejado de centros urbanos, pero por el momento no se conoce cuál ha podido ser su alcance. Justo después del temblor, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió una alerta ante la posibilidad de tsunami para Cuba, Honduras, México, las Islas Caimán, Jamaica, Belice y también las Islas Vírgenes y Puerto Rico, territorios estadounidenses recientemente devastados por los huracanes Irma y María. Las olas podrían llegar a alcanzar una altura de entre 0,3 y un metro de altitud sobre el nivel del martes. El municipio de la capital puertorriqueña de San Juan pidió a los vecinos del barrio costero de La Perla, situado junto al mar, en el casco histórico del viejo San Juan, que se trasladen a la alcaldía ante la advertencia de tsunami. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó a través de su cuenta de Twitter de que, como medida cautelar por las fuertes corrientes de agua que podrían registrarse asociadas al tsunami, se indicó a los vecinos de La Perla que se trasladen a la alcaldía, situada en la zona alta de la capital.